Hola Ventureros y Ventureras, hoy estamos en el nuevo video y hoy nos vamos a desayunar en el mercado de acá del sur de Chile, además se quiere hacer mucho frío Y bueno, vamos a tomar un té, bueno, yo voy a tomar un té y un pan con ave mayo Y mi hija, y mi hija, la mamá, pan con huevo, pan con huevo, pan con huevo, pan con huevo y un café Y mi papá un camarógrafo para tomar un té y un café Un té con una palita de huevo, una palita de huevo y un café Aventureros, ya trajeron el huevito de mi mamá, le estoy probando un poco para sacarle un poquito de provecho Está muy rico, gracias por el pan Es la de huevo, de lavanda Aventureros, ya trajeron la comida de todos Ahí está el pan con huevo de mi mamá y el pan con huevo de mi papá Y acá está el pan con ave de mayo Qué rico Voy a probarlo Del perla Ya Esto es muy rico Muy rico Le doy un 10 de 10 Un 10 de 10 Más rico que sus pan de ave mayos quedan en las máquinas ¿En serio? Sí, mucho más rico Qué rico El gozo Lo congreso Un 10 de 10 delicioso un té muy rico lo mejor es que está muy calentito Aventureros, tenemos que bajar por las escaleras miren por acá se ven todas las casitas, todos los negocios ahora tenemos que bajar por estas escaleras de forma cuadrada vamos a conocer el mercado abajo bajamos aquí vamos a llegar al mercado al mercado de Cauquenes vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta bonito toro esta muy bonito Miren todos los tofitos cegos Y miren, todo es rico, ahí hay aceitura, sobella, de todo un poco, muy rico. Miren, acá hay diferentes tipos de pasas. Pasas en Pichada, pasas en Pichada, nada más cosas. Ah no, esto es un poco más. Todo está muy bonito. Muy rico. Está muy sabroso. Bueno, avancemos. Y bueno, por acá está la salida del mercado. Aunque no fuera, hayamos entrado por, parece que por allá. Por el otro lado, por allá. Por el otro lado. Vamos por el otro lado. Vamos. Vamos a la salida. La mamá compró. Vamos a la salida. Me vamos a ir. O sea. Me voy a comer. Vamos a ir. O sea. Producción 2 ¿Cómo andan? Son riquísimas Son Son a caramela Tienen como sabor a caramelo Aventureros Hasta aquí el video de hoy No olviden darle like, suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube le den todas las notificaciones De mi estilo, no olviden seguirme En Instagram como Alonso Venturas En TikTok como Alonso Venturas Alonso Venturas, ¡Chao!